¡Ni una especie menos! ¡Ni un grado más! ¡Ni una especie menos! Decenas de alumnos y alumnas del IES Bajo Aragón de Alcañiz han salido a la calle para manifestarse y visibilizar de esta manera los efectos del cambio climático. Durante la movilización han leído un manifiesto en el que han expresado las principales preocupaciones de los jóvenes para concienciar a la sociedad del problema que existe en todo el mundo. Pues que los políticos acepten que estamos en un sistema de emergencia climática y que tomen medidas. Pues un poco dar un voz a los alumnos y a las alumnas que somos un poco ahora mismo con las redes sociales y con todo el movimiento lo que más se nos ve. Pues dar un poco de que estamos conscientes de lo que está pasando y que nos escuchen los gobiernos ya que se ve que somos un poco la parte más invisibilizada por básicamente ser jóvenes. Mucha gente realmente no sabe lo que va a pasar y no están concienciados realmente de todo lo que realmente contamina y usan muchísimas cosas que no saben que contaminan. Por ejemplo, todos íbamos al Instituto Papel Albal, somos muchísimos alumnos y todo ese papel albal se tira, no se recicla y contamina y nadie es consciente de ello. Por su parte, los alumnos del Colegio Emilio Díaz de Alcañiz han sacado a la calle distintas bolsas de basura en los que han visibilizado los kilos y toneladas de residuos que producen en tan solo una semana. Gracias. Gracias.